Dormir es equivalente a una situación de salud. Si no dormimos lo suficiente, o dormimos a 10 horas, o dormimos de una manera poco satisfactoria, vamos a estar de mal humor, somnolientos y posiblemente más susceptibles a enfermedades. En adultos se recomienda un mínimo de 7 horas en adolescentes a un mínimo de 8 y un mínimo de 9 horas en los niños. La principal causa de insomnio es en general el estrés y la ansiedad. Cualquier técnica que usemos para bajar eso, bienvenida sea. Tanto sea música, una charla, ejercicio, una ducha nocturna, meditación, bienvenido. Tenemos que tratar de mantener rutinas, incluso para que el tiempo subjetivamente pase más rápido. Y si dormimos mejor, al día siguiente estaremos de mejor humor, menos somnolientos y más saludables y menos propensos a infecciones. ¡Gracias! ¡Gracias!